Es que estas zapatillas son nuevas, me duelen mucho los pies. Prueba cambiarlas. Es que no tengo ticket. No, que te las cambies de pie. Anda, coño. Mucho mejor. ¿Ves? Muchísimo mejor. Si es que soy un poco disléxico, lo digo para que usted no crea que sea tonto. No, yo no he dicho eso. ¡Daremo ga itosii, champion! Que me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido. Gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta sin pretenderlo y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias.